Dentro del aparato arrancan las competidoras, se fue de mano la número uno, Lobelie Hussard, y el siete, la favorita Keeping in Promise, se queda en los últimos lugares, salta rápidamente Royal Daniel a tomar la punta, ataca Robert in Progress por la parte interna y desplace ahora y se va al primer lugar, en el tercero se acomoda Shark Curve, en el cuarto Pits de Inferno, luego trata de movilizarse Lobelie Hussard, que se fue de mano en la partida, penúltima para el siete, le llevó Keeping in Promise, mientras que la número trece ha quedado algo lejos en la última colocación, por la parte externa nuevamente, Royal Daniel toma la punta, Robert in Progress queda en el segundo, en el tercero intenta movilizarse la número seis Pits de Inferno, al cuarto intenta meterse en la pelea Keeping in Promise, junto a ella aparece la número uno Lobelie Hussard, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gatefield, 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, Royal Daniel se defiende en punta, ataca a Pits de Inferno, mientras que Keeping in Promise trata de meterse en la pelea por fuera, Keeping in Promise contra las punteras, Keeping in Promise por el centro, está desplazando, atropella ahora a Lobelie Hussard por la parte sendada de la cancha, Lobelie Hussard contra el siete, aquí vienen para un gran final, ganó Keeping in Promise, segundo Lobelie Hussard, tercero Pits de Inferno, cuarto para Royal Daniel apareado con el cuatro. ¡Gracias por ver el video!